El día de hoy en Evaluate con Marlon vamos a ver la segunda parte de Metabolismo de Carbohidratos ¡Bienvenidos! ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la gluconeogénesis es cierta? Recordemos educandos que si nos hablan de la gluconeogénesis nos están hablando de formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos ¿Qué nos dice por ejemplo la opción C? Nos plantea que es un proceso exergónico y recordemos que si nos hablan de que es un proceso exergónico será porque es un proceso que libera energía Es decir, permite la formación de ATP y cuando hacemos la gluconeogénesis recordemos que es un proceso exergónico en el cual requerimos de 6 ADPs para pasar de piruvato a glucosa Es decir, que la opción C no es la correcta ¿Qué nos dice la opción B? Nos dice que utiliza estructuras de carbono de los ácidos grasos Recordemos que los ácidos grasos educandos, específicamente los de cadena par, no pueden formar glucosa Porque la estructura de carbono sería la acetilcoa Y desde acetilcoa no nos podemos devolver a formar glucosa Es decir, que la opción B tampoco será la correcta Nos queda la A y nos queda la D ¿Qué nos dice la D? Nos plantea que la gluconeogénesis es inhibida por un descenso en el cociente insulina-glucagón Si se reduce este cociente educandos es o porque tenemos más glucagón, ¿cierto? Que no la va a inhibir, no la va a activar O porque tenemos menos insulina, ¿cierto? Que también activaría la gluconeogénesis Es decir, que si yo inhibo este cociente La gluconeogénesis no se inhibe Sino que se va a desactivar Porque vamos a tener más glucagón Y recordemos que la gluconeogénesis es una ruta de ayuno Es decir, que la opción D también queda descalificada Y nos queda la opción A La gluconeogénesis la realizamos para mantener la glucemia ¿En dónde? En un estado de ayuno La opción correcta es la A Pregunta número 2, educandos ¿Qué nos plantean? Nos dicen que el glucagón es un buen inhibidor de la glucólisis hepática Es decir, ahora vamos a bloquear a la glucólisis, ¿cierto? Vamos a inhibir la glucólisis Por uno de los siguientes mecanismos Entonces, ¿qué nos dice por ejemplo la opción A? Reduce los niveles de la piruvato carboxilasa Educandos, ojo con esto Si nos hablan de la piruvato carboxilasa Recordemos que esta no es una enzima de la glucólisis, ¿cierto? Es una enzima de la gluconeogénesis Y si nos dicen que el glucagón Nos están planteando que el glucagón inhibe la glucólisis hepática El glucagón lo que hace es que activa los niveles de piruvato carboxilasa No lo reduce Y segundo, la piruvato carboxilasa ni siquiera es una enzima de la glucólisis Es decir, que la opción A queda descalificada Nos vamos con la opción C Nos dice que la glucólisis se inhibe porque el glucagón activa a la UDP glucosa Las dos cosas son falsas Primero, el glucagón no activa a la UDP glucosa, ¿cierto? La glucólisis no se inhibiría, ¿por qué? Porque la UDP glucosa, recordemos que es el sustrato más importante Es el sustrato más importante de una ruta metabólica que es la glucogénesis Es decir, la síntesis del glucógeno Entonces, tampoco está relacionado Es decir, que la opción C queda por fuera Nos queda la B y nos queda la D Que están relacionadas Y acá hay que explicar lo siguiente, educándoos Para que esto quede muy claro Recordemos que en la glucólisis Nosotros formamos a la fructosa 1,6-bifosfato, ¿cierto? Y ustedes recuerdan que luego llegaba La enzima más importante De la glucólisis Que es la fosofructoquinasa 1 Y esta enzima catalizaba El paso hacia fructosa 1,6-bifosfato Que es BP Pero antes que esto Existe una regulación, ¿cierto, educándo? Es una regulación En la cual actúa La fosofructoquinasa 2 Actúa la fosofructoquinasa 2 Y permite la formación De un sustrato Que es el sustrato Que es el principal activador De la fosofructoquinasa 1 Que es la fructosa 2,6-bifosfato Es decir Antes de que actúe la fosofructoquinasa 1 Actúa la fosofructoquinasa 2 De tal manera que la fructosa 1,6-bifosfato Va y se transforma en fructosa 2,6-bifosfato Y esta fructosa 2,6-bifosfato Es el principal activador De la fosofructoquinasa 1 Para continuar el proceso Y de esta manera Se continuaría la glucónisis Entonces Nos quedamos con la B y con la D ¿Qué nos dice la B? Nos plantean que el glucagón Activa la fosofructoquinasa 2 Si el glucagón activara La fosofructoquinasa 2, educándose Activaría la producción de fructosa 2,6-bifosfato La fructosa 2,6-bifosfato Activaría la fosofructoquinasa 1 Y la glucólisis continuaría Eso quiere decir Que no la inhibiría Sino que la activaría Entonces Yo no puedo activar la fosofructoquinasa 2 Y esperar inhibir la glucólisis Es decir La opción B Queda descalificada Y nos queda la D Reduce niveles de fructosa 2,6-bifosfato Esa tiene muchísimo más sentido Observemos Que si yo reduzco Los niveles de fructosa 2,6-bifosfato Quiere decir Que no se podrá activar La fosofructoquinasa 1 Y si no se activa No podríamos formar Fructosa 1,6-bifosfato Y la glucólisis se detendría Eso quiere decir Educándoos Que la opción correcta Es la D El glucagón Reduce los niveles De fructosa 2,6-bifosfato Pregunta número 3 Educándoos En la cual nos dicen Que la razón por la cual El músculo no puede aportar glucosa A la circulación es ¿Cierto? Nos están planteando Cogemoslo acá Que el músculo No puede aportar glucosa No puede aportar glucosa A la circulación Es decir No tiene la capacidad De liberarla Entonces ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué nos dice por ejemplo La opción C? Nos dicen que es porque No posee UDP glucosa Ustedes recuerdan Que la UDP glucosa Es un sustrato Que encontramos En la glucogénesis Es decir En la síntesis De glucógeno No tiene nada que ver Con que el músculo Aporte o no aporte glucosa Entonces la opción C Es la primera Que vamos a retirar Nos dice La opción A Nos plantea Que el músculo No puede aportar Esa glucosa Al torrente sanguíneo Porque no posee Transportadores GLUT Recordemos Que el músculo Si que posee Transportadores GLUT Y específicamente Posee GLUT 4 ¿Cierto? Es decir Que no es por esta razón Que el músculo No puede aportar glucosa Si posee transportadores Para el ingreso De la glucosa El problema Es que el músculo No forma glucosa libre Para exportarla El músculo forma Es glucosa 6-fosfato Recordemos lo siguiente Recordemos educandos Que en la última reacción En la última reacción De la glucogenólisis Y en la última reacción De la gluconeogénesis Que es exactamente La misma Es el paso De glucosa 6-fosfato A glucosa ¿Cierto? Porque como 6-fosfato No la podemos Enverar el torrente sanguíneo Porque tendríamos Un problema En la osmolaridad sanguínea Entonces Esto lo hace Una enzima Esto lo cataliza Una enzima Llamada Glucosa 6-fosfatasa ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo La glucosa 6-fosfato En mi rota metabólica Llega y cataliza La glucosa 6-fosfato Forma glucosa Y esta glucosa En la que va a ir Al torrente sanguíneo Pero sucede algo Educandos Muy importante Y es que El músculo El músculo No posee Esta enzima Es decir El músculo Educandos No tiene Glucosa 6-fosfatasa Eso quiere decir Que el músculo Nunca forma glucosa Forma es glucosa 6-fosfato Y esta glucosa 6-fosfato No la libera El torrente sanguíneo Sino que la forma Y la utiliza Otra vez Para sus vías metabólicas Por ejemplo Para hacer una glucólisis Es decir La opción A Ya la habíamos descalificado ¿Cierto? Nos quedaba la opción B Y la opción D Y nos preguntan La razón por la cual El músculo No puede aportar glucosa Al torrente sanguíneo Es decir La opción correcta Será entonces Educandos La B Porque el músculo No posee glucosa 6-fosfatasa Esta encima La posee El hígado La posee El riñón Pero no la posee El músculo Y por ende La opción D Tampoco será correcta Pues nos dicen Ninguna de las anteregras Es correcta Pero ya la correcta Es la B Pregunta número 4 Pregunta número 4 Educandos La cual nos plantea Que la siguiente reacción Será inhibida En presencia De grandes cantidades De avirina Y nos dicen Que la avirina Es una proteína Que se encuentra En la clara del huevo Que se une A la biotina Y la fija Es decir La avirina Se une como tal A la biotina Y al fijarla Impide Que la podamos utilizar Entonces Y nos preguntan ¿Cuál reacción De las 4 Será inhibida? ¿Cuál es la clave Acá educandos? La clave es Conocer Cuál enzima En la que va a estar Haciendo Cada una De estas catálisis Y sus respectivas Coenzimas Y aquella En la cual esté Involucrada la biotina Será la respuesta Por ejemplo Cuando pasamos De piruvato A lactato Educandos Ustedes recuerdan Que esto lo realiza Una enzima Llamada Lactato Deshidrogenasa Y que la lactato Deshidrogenasa Utiliza como Coenzima Al más reducido Quiere decir Que la biotina No está acá Y la avenida No le hará A esta reacción ¿Qué nos dice Por ejemplo La opción D? De piruvato A alanina Ustedes recuerdan Que esto no es más Que una transaminación Es decir Que la enzima Será una Transaminasa Que la misma Aminotransferasa Y las transaminasas Utilizan como Coenzima A la vitamina B6 Es decir Al fosfato De piridosa Eso quiere decir Que tampoco Usan la biotina Y por lo tanto Tampoco serán Las opciones Correctas Es decir Quitamos la A Y quitamos la D Nos queda la B Y nos queda la C El paso de piruvato A acetilcoa Es catalizado Recordemos que Por un complejo Multienzimático Llamado Piruvato Deshidrogenasa Y ese complejo Piruvato Deshidrogenasa Depende de 5 Coenzimas Para poder actuar Depende de Amina Y amina Que recordamos Que la vitamina B1 Depende De ácido Lipoico Recordemos también Que depende De Fat Oxidado Depende De Coenzima A Y depende De nada Oxidado Es decir 5 coenzimas Pero ninguna Es la Amioquina Eso quiere decir Que la opción B También Queda por fuera Y nos queda El paso de piruvato A oxalacetato Que es catalizado Por una enzima Llamada La piruvato Carboxilasa Es decir Cuando hacemos Esta reacción Es porque Estamos buscando Realizar una Gluconeogénesis ¿Cierto? Y la piruvato Carboxilasa Para poder Funcionar Requiere De Biotina Quiere decir Que esta será La reacción Que puede ser Inhibida Porque si yo no Tengo biotina La piruvato Carboxilasa Es la que Se va a bloquear Quiere decir Que la opción Correcta Es la C ¿Qué es lo que Es la No Ultima pregunta Educando Número 5 Nos plantean Que con respecto A la Glucogenólisis Se puede afirmar Recordemos Que la Glucogenólisis Es la Conversión De glucógeno A glucosa Y que es la Primera vía Metabólica Que activamos En estado De ayuno Con esa Introducción Ya queda Descalificada La opción A Que nos dice Que se activa En estado Postprandial Recordemos Que en estado Postprandial La ruta Que se activa Es la inversa De la Glucogenólisis Que es la Glucogénesis De glucosa A glucógeno ¿Cuál Otra? Podemos Descalificar De una V La opción D Nos dicen Que el hígado No forma Glucosa Porque carece De glucosa 6-fosfatasa Recordemos Que quien carece De esta Enzima Es el músculo El hígado Si la posee Por lo tanto Puede formar Glucosa Y la puede Liberar Al torrente Sanguíneo Entonces La opción De esta Descalificada Nos queda La B Y la C La B Nos dice Que se activa En presencia De ATP Lo cual Es falso Porque el ATP Activa En la ruta Inversa Es decir La glucogénesis Por lo tanto La B Tampoco Es la opción Correcta Y nos queda La respuesta Correcta Que es La C Y es Que en el hígado Mantiene niveles De glucosa En el plasma Recordemos Que es La primera ruta Que se hace En ayuno Que es Activada Por el Glucagón Por la Adrenalina Y que su enzima Más importante Es la glucógeno Fosforilasa Eso es todo Por hoy Educando De ciencias De la salud Recuerden En los comentarios Colocarnos Cómo les fue Cuál fue la pregunta Más complicada Y de qué otros temas Quieren que Hagamos videos En Evaluate con Marlon No olviden Suscribirse Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!